Buenos días, pues este pequeño y breve video pues trataré de explicar cómo averiguar hacia qué sentido abre la parábola si conocemos su ecuación canónica por lo general la ecuación canónica vendrá representada en estas maneras x-h al cuadrado igual a 4py-k x-8 al cuadrado igual a menos 4py-k y 2y-k si, para nosotros averiguar en qué sentido abre la parábola tenemos que, es muy sencillo observar solo tenemos que darnos cuenta que qué letra es la que acompaña al lado derecho de la igualdad al 4p en este caso, digamos en este primer caso tenemos 4p y dice que 4p abre en dirección de las y o sea que abriría sobre el eje y el eje vertical y y como tenemos 4p significa que esta parábola abrirá en sentido positivo así ¿sí? puede abrir en sentido positivo en cualquiera de los cuatro cuadrantes de la bueno, puede abrir en los cuadrantes en sentido positivo pero siempre sobre el eje y o sea que puede estar aquí en el origen o sea que puede estar aquí en el origen fuera del origen y menos 4p quiere decir que estará abriendo en sentido negativo con respecto al eje y ¿sí? en sentido negativo es decir, así 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 la parábola va a estar abriendo en este sentido en sentido negativo hacia abajo en el eje y este posteriormente podemos averiguar que tenemos el número x que está acompañando enseguida al 4p esto quiere decir que estará abriendo sobre el eje x es decir, sobre horizontalmente así pero ¿cómo sabemos que ese es en la izquierda o derecha? en este caso de igual forma el 4p nos dice que abre en sentido positivo ¿por qué? porque el 4p está positivo en este caso como está negativo nos quiere decir que abre así abre así este es el sentido quiere decir que abre así en sentido x hacia las izquierdas y creo que es una manera muy sencilla de determinar este hacia dónde abre bueno, siempre y cuando nos la presenten de la manera canónica este si nos la presentan de forma general bueno, mientras con esta forma podríamos averiguar y pues espero que les haya servido y les guste mucho y hasta luego vamos a ver vamos a ver